Asombrada está Lucía Méndez por la aparición de los hijos desconocidos de Juan Gabriel, ya que según ella, el cantautor nunca le habló sobre el tema. Jamás, jamás, no, nunca, nunca me platicó nada de esto, no, no, para que te miento. Nunca, pero sí se parece mucho. Yo creo que el hijo nuevo que acaba de salir es el que se parece más. Auténticamente es su hijo, ¿verdad? Sí. Es biológicamente su hijo. Con la de... Sí, 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 sí. Y se ve como habla, ojalá y cante. Y nunca se imaginó que el divo de Juárez formaría una familia tan grande. Oye, qué tremendo mi compadre, qué bárbaro. Pero qué padre que tenga tantos hijos, qué padre que en un momento dado, pues, estemos descubriendo que Juan Gabriel amaba el tener una familia, ¿no? Y este chiquito que acabamos de ver, que habló y todo, pues qué bárbaro, cómo me recuerda a Juan Gabriel. Lucía también opinó acerca de los problemas que se han suscitado en estos días por la restricción que Iván Aguilera ha impuesto sobre los derechos de las canciones de Juan Gabriel para el musical Amor Eterno, en el que ella participa. Yo creo que Juan Gabriel le va a encantar desde donde esté, que estemos cantando sus canciones, ¿no? Yo creo que eso es algo muy grande para él. Entonces, no sé, no sé qué contestarte sobre la actitud que en un momento dado se ha tomado, pero creo que el primerísimo que debe estar muy contento con todo, que aunque canten sus canciones, es mi compadre. Y este fue el mensaje que le envió al heredero del divo de Juárez. Decirle que Iván, que lo conozco desde niño, que de alguna forma no criticó lo que él piense o lo que él sienta, ¿no? Pero solamente que piense en este público, en este público que amamos a su padre, que amamos sus canciones, que Juan Gabriel es de México y que de alguna manera no nos puede privar de quererlo, de amarlo y de cantar sus canciones. Y quizás Iván tenga planes también, tenga planes de hacer, no sé, o conciertos o homenajes, qué sé yo. Yo creo que él también va a seguir fomentando la cuestión de su padre y decirle que, pues, ojalá y se le ablande el corazón, ¿no? En un momento dado y ve a las cosas de otra manera. Lucía Méndez estrenará en México su show el próximo 10 de diciembre, el cual promete estar lleno de magia ya que contará con la presencia del ilusionista Alexander Blade y también pronto realizará una gira por la Unión Americana. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.